N-I-C-K Niki-Niki-Niki-Yam Mesilla Playing Skills Una llamada Pa' decirte que te extraño Yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tiene loquito a mí No me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti Lo que sea por ti Dile y con como dice el coro Solito Solito No tengo a nadie Estoy solo Solito Solito No tengo a nadie Estoy solo Desde que te fuiste a esta casa se siente sola No quiero estar sin ti ya ni quiero escribir Yeah Nadie me saque una sonrisa Ni la dejo media la risa Fuerte no me dejes lonely Estoy esperando mi avisa Sigo aguantando dolor ¿Por qué no hay tanto a mí? I won't give up on you and you won't give up on me Na, 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 na Whatever you do I'm asking you don't leave me Solito Solito No tengo a nadie, estoy solo Dale suave, nena, no quiero seguirle esta novela Vamos a vernos, pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena, y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritaba Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamoraba, nena Digo aguantando dolor, y que no estás junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo, solito, solito No tengo a nadie, estoy solo Ella noche yo no pude evitar Salí de tragos y me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte, ponerte a mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling late And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Porque no estás junto a mí I won't give up on you when you won't give up on me No, 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 no No, 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 no Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito, solito No tengo a nadie Estoy solo Solito, solito Solito No tengo a nadie Estoy solo ¡Suscríbete!